La escuela normal rural vasco de Quiroga se apoderaron de siete camionetas de empresas comerciales para saquearlas, así como de dos autobuses de pasajeros para trasladarse a Morelia. Armados con piedras y palos, los normalistas bloquearon la carretera Morelia-Pátzcuaro para apoderarse de las unidades. Veracruz K. Lestich, un presunto jefe de plaza de la organización criminal Los Zetas, fue capturado junto con siete personas más. En Orizaba, se trata de Emanuel N., apodado Lestich. Durante el despliegue policial, el cual fue sin disparos en un hotel al norte del municipio, también fueron capturados siete personas. Ciudad de México impulsarán alza salarial EPRD en la Cámara de Diputados impulsará incrementar el salario mínimo a 176.7 pesos por jornada y demandó el fin de los gasolinazos, para lo cual propuso eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Energéticos. Caso de Tigres a la PGR. La Profepa turnará a la PGR el caso de posesión de tres felinos en la colonia Viaducto Piedad, toda vez que el propietario se negó a que los inspectores cumplimentaran la orden para trasladar a los leones a una unidad de manejo especializada para sustancia y cuidados. Quintana Roo aseguran droga y billetes. La Policía Federal informó que, como parte de la Operación Titan, aseguró en el Aeropuerto Internacional de Cancún un kilogramo de marihuana, y 66 billetes falsos. Los ilegales hallazgos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo. Fue un colombiano. Elementos de la Policía Municipal aseguraron a una persona quien dijo llamarse, L. R. de 35 años de edad, originario de Colombia, como presunto responsable del ataque donde ayer perdió la vida un hombre, y resultó herido de bala un menor de 10 años. Infocro, Excelsior y F.